Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva serie llamada Wadanohara and the Great Blue Sea. Esto no significa que vaya a dejar de subir el Nuzlocke, es simplemente que se me ha ocurrido que podría grabar esta serie y el Nuzlocke al mismo tiempo y así el día que no me apetezca grabar Nuzlocke pues grabo Wadanohara y así al menos subo cosas más frecuentemente por decirlo de algún modo porque ya sabéis que yo los horarios me los paso por donde ya sabéis todos. Así que bueno, vamos a darle a iniciar y vamos a ver cómo empieza este juego. Debo decir que me han dicho que es muy bonito, así que bueno, espero que a vosotros también os vaya a gustar. Claro que sabía, nos sentimos de la misma manera. Soy una tonta, ¿por qué? ¿Por qué no pude darme cuenta por mí misma? Ya es muy tarde, muy tarde para todo. Y es mi culpa, todo. Si tan solo lo hubiera hecho mejor, lo siento. Y sin embargo, ahora ni siquiera puedo decirte eso. Lo siento. Bueno, espero que se oiga, se vea y se todo bien. No sé cómo irá. Vamos a ver. Un libro. Jolín, es súper bonito, aunque esté hecho así en plan con píxeles. Es que la gente que dibuja también con píxeles a mí me flipa, ¿vale? Es que cómo se curran todo esto con píxeles. O sea, yo no puedo. Y mira que yo dibujo, pero es que yo estas cosas no las puedo hacer. Bueno, supongo que si practico y tal, pues sí podría. Pero bueno, en fin, no es el caso. Ay, mira qué mona. Encantada de conocerte. Yo soy la bruja del mar. ¿Y tú eres? Pues yo soy Ana. Oh, es cierto. He estado esperando. ¿Esperando? Sí, estoy consciente. Ahora, escucha esta historia. Escucha esta historia, la que debo contar. Como si te mecieran las olas. Retrocede y escucha. Ah, sí. La luna está llena esta noche. Siempre pido un deseo cada noche de luna llena. Sí, creo en tales cosas. No, solo hablo conmigo misma. Olvídalo. Iluminado por la luna, el mar parece brillar como las estrellas. ¿Quién sabe lo bueno que se puede encontrar allí? Bien. Ahora, ¿comenzamos? Sí, sí, sí. Eso estoy esperando. Esta es la historia de una bruja. Para los que no lo sepan, este juego es del creador de Moguico Castle y de Grey Garden y todos esos juegos tan bonitos. Bueno, Moguico Castle no es que sea muy bonito precisamente, pero... ¿Ves? El productor Deep Sea Prisioner. O como se diga eso. Qué bonita la música, ¿no? Buah. Flipo en colores, qué bonito. Guadanojara and the Great Blue Sea. Que para los que estén cortos de inglés... ¡Lo buscan en el traductor! No, es broma. Sería algo así como Guadanojara y el gran mar azul o algo parecido. Mi querida niña, por favor, siempre sé tal cual eres. Que nada te corrompa, que nada te cambie. Eso es todo lo que pido. Pues, vale. Como en esos textos que salen ahí en medio no sé quién está hablando... Pues... Mmm... Qué mona con el pelo suelto, ¿no? Me gusta más así que con trencitas. Ops, dormí hasta tarde, ah. Me recuerda más a Yosafire... Bueno, no sé si conoceréis a Yosafire. Cambiarse de traje, supongo. No sé. Joder, ahora se ha recogido el pelo. Ya está. Supongo que todos están afuera. Movimientos básicos, vale. ¿Se puede correr? ¡No! No, 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 no. A ver. No sé si se puede correr, me parece que no. Un bote de basura vacío. Lleno de libros sobre el mar. Una variedad de cosas. Lleno de ropa. Lleno de ropa. ¿Tú viste un dulce mágico? Voy a... Voy a estar aquí un rato cogiendo dulces de estos. Y ahora voy a ver para qué sirven. Porque no sé para qué sirven. A ver, objetos. Dulce mágico. Recupera 15 puntos de vida. Bueno, pues no está mal. Café con grandes cantidades de leche. Una ancla decorativa. Vale, pues parece que en este juego tampoco se puede correr. Parece, o no me he enterado yo. ¿Quién eres tú? Ah, no me deja. Qué malos. Bueno, hablaré con quien seas tú. Buenos días, Memoca. ¿Memoca? ¿Será una chica? Tiene nombre de chica. Ah, buenas, Wada. Apuesto a que has dormido bien. ¿Y tú cuántas veces me has despertado? Disculpa, disculpa. Siempre durmiendo tarde, bruja. Ve a ver a los demás. Bien, bien. No sé si es una chica, ¿eh? No sé. No tengo ni idea. Hay un pajarito ahí arriba. ¿Y tú quién eres? Ey, buenos días, Wada Nohara. Buenos días, Fukami. Supongo que tuviste un buen sueño. Sí, creo que me pasé un poco. Cansada por un largo viaje. No te presiones. Estoy bien. Vale. Oh, buenos días, Wada Nohara. Buenos días, Dolphy. ¿Qué pasa? Hay muchos tiburones por allá. Los tiburones son terroríficos. Está bien, Dolphy. No son nada terroríficos. ¿En serio? Sí, créeme. Oh, fuck. Me vuelvo con... ¿Esta? ¿Este? Quien sea. Phil, ¿qué tanto nos falta? Oh, qué monos. Dios, qué enano es el Dolphy, ¿no? Qué cara de... Qué monos todos, de verdad. Me encanta. Hola, mi nombre es Wada Nohara. Soy una bruja. Ahora mismo estoy viajando junto a mis familiares para regresar a mi hogar. Tiene las orejas puntiagudas, ¿verdad? Muy bien. Será mejor continuar. Vale, pues... Océano. Oh, manejo yo al barco. Ostras, tú. Equipo. Arma. Oh, a la pati. Equipo, tú. Cuchillo, gaviota. Cuchillo, gaviota. ¿Qué dices? Es una gaviota. Mera espada. Vale, pues parece que solo tenía el báculo ese para Wada Nohara. Pues vamos a ir avanzando. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué eres? Ah. Ah, pues vale. Bañistas. ¿Qué dices? Ala. Dios. Esto va para largo. Bañista observa las cosas. Pero es que tú te vas a quedar ahí todo el rato. Ganaste 20 de experiencia. Ganaste 100. Vale. Pues bueno. No soy muy de farmear... ¿Cómo se dice? En cámara. No soy muy de farmear en cámara. Pero me parece que por lo menos subir un par de niveles va a estar bien. Wada Nohara nivel 2. Vale. Pues voy a subir como al nivel 3 y ya está. Dios, ¿qué es esto? En serio. Pez disfrutando del baño marino. Pero ¿qué os pasa? Obtuviste un salvavidas. Pues vale. A ver tú. Venga. Que sí, que sí. Auto. Venga, por favor. Más rápido. ¡Hala! Jolín con Fukami, ¿no? No sé cuántos... No sé si ha sido el mismo que ha dado antes un golpe crítico. Pero bueno. Quien sea que está dando esos golpes críticos, se lo agradezco. Porque hace el combate mucho más ameno. Vamos a ver. Auto. 12. Sí, venga. Venga, por favor. ¡Fukami! Pues no. No ha hecho crítico. Me ha fallado. Has fracasado. Ganaste. Bla, bla, bla. Fukami al nivel 3. Estrangular ha aprendido. Jolín. Pues parece que... Más o menos esto es la... ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es lo que está flotando ahí? ¿Una carta? ¿Tal vez el cartero? En efecto. Significa que... Quizás se estrelló en algún lugar de nuevo. Eso no es bueno. Vale. Parece que hay una especie de cartero raro. La verdad es que no me estoy enterando de mucho. El juego está empezando un poco raro. No sé para qué, pero voy a coger los salvavidas que me encuentre. A lo mejor sirven para algo. Yo qué sé. Hay algo flotando en el agua. Ay, que no me deja pasar. Otra. Está en esta isla. Vamos a ver. Isla estrella. Isla estrella. Pues vale. Ojalá se pudiera correr. Tío. En serio. Me encantaría que se pudiera correr. Tendré que volver a mirar los controles. Jolín. Las cartas. En serio. Me dificultan el paso. No me dejan andar bien. ¿Quién eres tú? Una cartera. Vale. ¿Estás bien? Tengo hambre. No otra vez. Seguramente ha estado muy ocupado en el trabajo como para comer. Guau. Es todo. Es mi fin. Wadano Hara, ¿te gusta el pollo asado? No, gracias. Espera. ¿Que no haces una declaración de guerra hacia mí? Quiero frutas estrella. Tienen que ser frutas estrella. Ah. Ey, solo tengo donas, así que tómalas y aguántate. Quiero frutas estrella. ¿Por qué? Cualquier comida debería servir, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? Ah. Bueno, las frutas estrella crecen en alguna parte de la isla, así que podríamos ir a buscar unas. ¿Qué? Olvídate del perezoso. Debería ir a buscarlas el mismo. Los pájaros del mismo plumaje son muy duros entre ellos. Frutas estrella. Mira, se ve muy dolorido. Vayamos a buscar algunas. Si eso es lo que quieres, está bien. Sí. Yo no lo apruebo. Pues ahí te quedas, extraño pájaro. ¿Habrá algo por ahí? Voy a ver. Si hay algo aquí a la derecha. No sé. Ah, hay un cofre. Qué bien. A ver. Obtuviste un escudo de dulce. Vaya. Equipo. Y ahora se lo doy todo a Guadanojara. Así. Ya cuando tenga más equipo le daré a los demás. Pero Guadanojara. Supongo que al ser la protagonista, pues. Eh. Obtuviste una espada de dulce. Equipo. Guadanojara. Vale. Le aumenta el ataque. Así que. Se lo apongo de momento. O quizá debería ponerse a la otra persona. No lo sé. No sé. Habrá. Vale. Hay puntos de magia. Pero no hay en plan. Armas que aumenten la magia. O quizá sí. A ver. Espera. Eh, eh, eh. Espíritu 15. ¿Qué hace el espíritu? Me gustaría ver qué hace cada cosa. Pero bueno. Parece que aquí no se puede ver. Eh. ¿Y aquí por aquí? Dios. Odio estos caminos. Odio estos caminos. Porque luego tienes que darte la vuelta. Y una llave. Obtuviste llave brillante. Uno. Vale. Odio estos caminos. Porque luego hay que volver a hacer todo al contrario. Y es un verdadero coñazo. Me gustaría que se pudiera correr. Lo repetiré 200.000 veces. Pero es que me encantaría que se pudiera correr. A ver. Peligro. Comer muchas frutas estrella. Inducirá alucinaciones. No más de 10 al día. No creo que nadie se pueda comer tanto de una sentada. Bueno. A lo mejor ese pájaro sí. Quién sabe. A ver. Y aquí tenemos las frutas estrella. Hay que llevarlas rápido. Eh. Ave. Aleti. ¿Qué coño? Eh. Qué de moho. No te daré la fruta estrella. Eh. Son nuestras. ¿Ven? Guau. ¿Qué pasa aquí? No son de nadie, ¿verdad? Ni tuyas. Guada. Estos chicos necesitan una paliza. Eh. Guada no jara. Podemos tener un festín de pollo asado. Pollo asado. ¿Sabe bien? No es malo. Aplastarlos. Un momento chicos. Dar una paliza. ¿Sí? Vamos digo yo. ¿Por qué no hay música de ataque? O sea de... Ala. Venga que sí. ¿Por qué no hay música de... ¿Cómo se dice? Ala. Venga. ¿Qué dices? Que estos atacan. Serán putos. Ala. Uno fuera. Guadanoja. Bla 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 bla. Venga. Ah. Malditos bichos. Ave aleris. Doscientos de... Pues dos... Doscientos de experiencia. ¿Qué dices? Hechizo normal aprendido. Tono de curación aprendido. Picotazo aprendido. Carga aprendido. Vale. Pues perfecto. ¡Ya! Ala. Adiós. Estás hambrienta. ¿Verdad Guada no jara? Toma esto. Obtuviste pollo asado. Gracias Fukami. Rayos. Estoy harta de todos estos chicos. Harta. Vale. Es una chica. Confirmado. Guada no jara. Las frutas estrella. Oh. Sí. Cierto. Apurémonos y llevemos esta fruta estrella. Oh. No se pueden coger más. Vaya mierda. Bueno. Pues vamos a volver. ¿Cuánto llevamos? Quince minutos. Bueno. Vamos a continuar un rato más. Al menos darle la fruta rara esta al tío este. Al pájaro este raro. A ver. Tío. Aquí tienes. ¿Estás bien? Tenemos las frutas estrella. Por favor. Come. Ya. Y ahora mágicamente te recuperas. ¿Verdad? Perdón. Oh. Vaya, vaya. Toda la pandilla aquí. Tiempo sin verlos. Oh. Ah. Fueron mis salvavidas. ¿Está bien, señor Nekoyama? Nunca he estado mejor. Gracias a ti. Oh. Olvide tomar un bocado para comer todo el trabajo que estoy haciendo. ¿Para comer con todo el trabajo que estoy haciendo? Supongo que sí tengo memoria de pájaro después de todo. Oh. Oh. Este tipo. Vaya, disculpa las molestias, señorita Guadano Hara. Está bien. Me alegra que no haya sido nada. En serio. Pollo asado. Oh. Nada. Oh. Fue un grosero de mi parte de tenerte en tu viaje de regreso. Voy a tener que regresarte el favor de algún... En algún momento. No, no. Está bien. Carne de ave. Buena carne, sí. Fukami. Bueno, aún tengo un trabajo que hacer, así que si me disculpan... Pues adiós. Dios, qué gordo estaba, ¿no? Espero que esté bien. Pollo asado. Ave estúpida. También deberíamos irnos. Sí. Pues parece que hemos terminado en esta isla. Menuda tontería, ¿no? Pero, en fin... Al menos hemos subido al nivel 4. Creo que están todos al nivel 4. ¿Se podrá guardar? ¿Así? Ah, pues sí, mira. Vale, tengo un archivo aquí ya guardado. Es sobrescrito, ¿no? Vale, sí. Tenía un archivo ya guardado porque había jugado un poco, pero no mucho. Solo para ver un poco. Mira, te has puesto en medio, así que te vas a cagar. Mierda. ¡Hala, picotazo! ¿Qué dices? Carga 20 de daño. Vale. Bueno, ahora estos son fáciles. Bastante fáciles. Dolphi al nivel 5. Dolphi al nivel 5. Vale, 2 al nivel 5. Vamos a subir a Wadanojara y a... Y a... Me moca al 5. Por lo menos. Tenerlos todos equilibrados, quiero decir. Ganaste, bla, bla, bla. ¡Ey! Y no suben. A ver. El último. Ya no subo más. Auto. Vale. ¡Hala! Uy, me da un poco de miedo cuando hace eso. Vale. Ah, 20 de experiencia, bla, bla, bla. Wadanojara al nivel 5 y me moca al nivel 5. Vale. Voy a guardar para quedarme los niveles ahí. Dios, una tumba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parecen tumbas, ¿no? O algo. Así, no sé. ¿Qué es esto? No tiene sentido desembarcar aquí. Si tú lo dices. Yo quería ver qué era esa isla, pero bueno. Vale, no quiero luchar con vosotros, que ya estoy al nivel 5. Supongo que si más o menos este juego es como de Grey Garden, pues... Con llegar al final al nivel... No sé, es que... La verdad es que no tengo ni idea de cómo de largo es este juego. De Grey Garden era bastante largo. Bueno, al final no fue tan largo. El clima es bueno. Debemos ser capaces de volver a salvo. Gracias al cielo. ¡Ey! ¿Eh? ¡Wadanojara! Oh, es la... Una bruja. Creo que hasta aquí llegué. No me acuerdo ya, si es que jugué hace mucho. ¡Ah! ¡Qué mona! ¡Wow! ¡La bruja negra! ¿Cómo se pronuncia esto? Clomaki, voy a decir. ¡Fiu! Finalmente te tengo. Cielos, el mar es muy grande. ¡Wadanojara! Estoy aquí también. ¡Ay, loco! La superficie del mar es tan monótona, comenzaba a aburrirme con mi escoba. ¿De verdad? Clomaki, ¿por qué estás aquí? Se me va la voz. Bueno, solo pensé que un vuelo ocasionado en el ultramar podría ser bueno. Señorita Clomaki, eso no es cierto. Tiene una entrega, ¿verdad? Oh, estás en lo cierto, Lobko. ¡Wadanojara! Se te olvidó algo. Oh, una... ¿Qué es eso? Ten esto, Karina. Ah, una ocarina. ¡Ah! ¡Ah! Muy importante, ¿estoy yo lo correcto? Sí. ¿Cómo pude olvidarme de esto? Torpe Wada. Pobre Wada, ¿nojara? Sentía como si me faltara algo, pero... No pensé que me olvidaría de algo tan importante. Eh, eso ocurre. No es primera vez que vienes aquí, ¿cierto? Debieron ser los nervios. Sí. ¿Realmente viniste hasta aquí para darme esto? Step. Qué maja, ¿no? ¿Te imaginas que luego es mala o algo así? No sé. Clomaki, muchísimas gracias. No es nada, nada. Quería volar por aquí de todos modos. Tenía miedo de caerme de su sombrero. Oh, eso está bien. No, no lo está. Cielos, eres una familiar muy regañona. Ah, es una chica. Bueno, pues le he estado poniendo una voz muy rara. Quizás deberías aprender de los de Wada, ¿nojara, sí? Um, un ave, un pulpo y... ¿Un tiburón? ¡No soy un tiburón! Ah, hiciste llorar a Dolph. Perdón, perdón. Señorita Clomaki, los tiburones y los delfines son completamente diferentes. Muy similares si me lo preguntas. ¡No lo son! Está bien, está bien, lo siento. Solo decía, todos los peces son iguales para mí. Señorita Clomaki, los delfines no son peces. ¿Qué pasa, Wada, nojara? Oh, no es nada. Clomaki, muchísimas gracias nuevamente. Está bien, en serio. Ya que estoy aquí, ¿no quieres que vaya contigo? ¿Podré ir a casa? Bueno, tenemos algunos asuntos, así que quizás eso tendrá que esperar. Bueno, discúlpame por ahora. Nos vemos, Wada, nojara. Sí. No me ha quedado si Lobko es un chico o una chica. Me ha parecido que era una chica, pero es que... Tiene nombre como de chico, no sé. Fiu. No soy un tiburón. No. No, no, qué miedo. Dolph, no todos los tiburones son como ese. Sí, ese tiburón es un caso especial. Wada, nojara. ¿Es realmente tan importante para ti, incluso ahora? Por supuesto. No soy un tiburón. Ese pobre está traumado con que no es un tiburón o algo así. Bueno, vamos a guardar y me parece que por hoy lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando esta serie. Tiene pinta de ser muy entretenida y bastante, bastante, bastante divertida. Así que nada, nos vemos en el próximo. Y dadle a like y todas esas cosas si os ha gustado el capítulo. Así que nada, hasta luego.